Gureak Navarra Los centros de empleo especial reciben un porcentaje muy alto de ayudas por parte del Gobierno de Navarra. Entonces también lo que queremos denunciar en este caso es que el Gobierno de Navarra se implique más en este tipo de centros. El señor gerente Javier Jimeno nos está dando largas, no solo ya a la hora de negociar este convenio, sino en anteriores. Le estamos pidiendo lo básico, mejores condiciones en todos los sentidos y un sueldo digno sobre todo. Yo llevo 11 años en esta empresa, no llego a las cuatro cifras, soy operaria de primera y no tiene ninguna intención de subirme ni de categoría ni el sueldo. Y así como yo, somos en este momento alrededor de 200 personas empleadas. De una manera o de otra lo que queremos denunciar también es un poco a día de hoy en qué se han convertido, en qué han convertido tanto la administración como otros intereses privados a los centros especiales de empleo. A día de hoy, la mano de obra más barata que pueden encontrar empresas como Volkswagen, BSH y otras grandes empresas de Navarra, la encuentran en Navarra en los centros especiales de empleo, en la explotación de personas con discapacidad. Los centros especiales de empleo tendrían que ser para las personas con discapacidad pasar al trabajo, entre comillas, normalizado y lo que se han convertido con ingentes inversiones de dinero público es en guetos de trabajo para personas con discapacidad, con salarios cercanos al SMI y con unas condiciones cada vez más precarias, con unos ritmos cada vez más exagerados y más elevados. La administración tiene que tomar cartas en el asunto y las personas con discapacidad no pueden ser quienes hagan el trabajo sucio o barato de las grandes empresas de Navarra. La administración tiene que tomar cartas en el asunto y las personas con discapacidad no pueden ser quienes hagan el trabajo sucio o barato de las grandes empresas de Navarra.